Ante la Fiscalía General de la Nación, fue reportado el rapto de un aguachiquense en zona rural del sur de Cesar. Víctor Zambrano Díaz fue sacado a la fuerza por tres sujetos armados y se le llevaron amarrado y sin zapatos en un hecho ocurrido en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento El Burro, del municipio de San Martín Cesar. Angustiados se encuentran los familiares de Víctor Zambrano Díaz, de 18 años, raptado en días pasado en la quebrada La Floresta, vía el corregimiento El Burro, del municipio de San Martín, sur del Cesar. Este medio de comunicación conoció que Zambrano Díaz, estudiante de auxiliar de enfermería, se encontraba departiendo con un grupo de personas en dicho afluente, cuando arribaron tres sujetos armados, lo amarraron y luego se lo llevaron con rumbos de desconocido. Los padres del joven, una vez conocieron el incidente, denunciaron este caso ante la Fiscalía General de la Nación, Cualquier información que tengan sobre el paradero de Víctor Zambrano Díaz, pueden comunicarse al celular 310-694-7013. Víctor Zambrano Díaz es un joven de 19 años, salió de su casa a la una y media de la tarde, hacia una quebrada que se llama, que es por Besote, un puente de Besote. Ahí estaba con una amiga y un amigo bañándose, por ahí como a las cuatro y media, que fue la última vez que vimos de WhatsApp de él, que subió un estado ahí en la quebrada. En eso dice el muchacho con el que él estaba, que se estaban disponiendo a cambiarse. Cuando llegan los tres raptores, con armas de fuego, amarraron a Víctor, lo amordazaron con mordazas de plástico, se identificaron como autodefensas y se lo llevaron sin rumbo desconocido. Iban en una camioneta gris y eso es lo único que se sabe. Ayer llegaron a colocar la denuncia aquí en Aguachica Cesar, en el GAULA, por lo que el GAULA dice que como los raptores no se han comunicado con la familia a pedir dinero, que puede ser, la hipótesis de ellos puede ser un homicidio, que todavía pues...